Llegó el Pepe a Israel, estamos en Tel Aviv y dentro de un ratito vamos a salir a pasear, los invito a recorrer algo de esta ciudad de Tel Aviv, capital de Israel, junto a Diego Friedman, argentino radicado hace muchos años aquí, compartimos juntos algunos de estos momentos. Llegamos al puerto de Tel Aviv y nos encontramos con un lugar muy particular, es un bar de chocolates, en este lugar podes comer o tomar el chocolate en todas sus distintas características, puede ser líquido, puede ser sólido, blanco, negro, vamos a mirar un poco. ¡Suscríbete al canal! Bueno Diego, estamos al lado del Mediterráneo. ¿Qué era esto? Esto era parte del puerto de Tel Aviv y lo que se hizo, se remodeló para que los habitantes y los turistas puedan venir a pasear, los invito a que miran por aquel lado, como hicieron todos los bares, lo que eran los hangares viejos, los transformaron en bares o restaurantes y todos los días o diferentes épocas del año, hay diferentes recreaciones para los chicos o para los grandes. Digamos que de noche esto se debe poner muy lindo. Sí, sobre todo con una rubia. ¿Cerveza? Por supuesto. Ahí está, bueno. Nos seguimos quedando con las imágenes de este Tel Aviv moderno que estamos conociendo. Tel Aviv, ¿qué tiene? ¿Cuántos años? Creo que aproximadamente 100 años. 100 años aproximadamente. Bueno, no estamos hablando de 400, sino 100 años y todas las construcciones, digamos, hay de 100 años y modernas también. Hay de 100 años y hay construcciones que se fueron remodelando y que las vamos a poder ver cuando sigamos para la playa. Bueno, seguimos entonces disfrutando a través de las imágenes aquí en el puerto. Salimos del puerto viejo, tomamos una avenida y este cálido clima que tiene Tel Aviv convierte esta vibrante ciudad en un destino de playa perfecto. Las playas de Tel Aviv son arena dorada, sol y fiesta. Te cuento. Bañada por el mar Mediterráneo, esta ciudad cuenta con casi 15 kilómetros de costa dividida en 13 playas que reciben visitantes no solo de todo Israel, sino también de todo el mundo. Las playas son uno de los grandes atractivos que tiene Tel Aviv, tanto para huir del cálido clima que impera en esta ciudad casi todo el año, sino también como para conocer gente nueva. Te cuento que en los meses de primavera y verano las playas de esta ciudad suelen estar abarrotadas de gente. Los bares llenos, obviamente, y la arena plagada de Israel jugando a distintos deportes aquí en la playa. Hay varios paradores que son los más concurridos, como por ejemplo Banana Beach, Hilton Beach, Jerusalén Beach, Misesim Beach y distintos lugares que podés llegar a compartir con israelíes, pero también con gente que llega desde todo el mundo. Algunas de estas playas de Tel Aviv están destinadas al público más religioso y conservador y pueden imponer alguna restricción en el tema vestimenta o segregación por sexo durante el Sabbat. Sin embargo, se trata de casos excepcionales y de playas alejadas del centro de Tel Aviv. Una de estas playas es Religiosus Beach, como su propio nombre lo indica. ¡Suscríbete al canal!